... Cultivaron una música que llegó desde Colombia. Medio siglo después, prometen bautizar a Santa Fe como capital nacional de la cumbia. Fueron pioneros del ritmo tropical, con identidad propia, local, santafesina. Una fórmula que lleva 40 años de ruta. 40 años de cumbia. Hoy, encuentro en el estudio con Los Palmeras. Un bombón asesino, es un bombón bien latino. Porque es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Es como el bombón. ¡Todo el mundo a bailar! ¡La cumbia de mi tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Con mucho sabor, puta! ¡Puta! Hola, hola. Hola, muchachos. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Acá, acá, acá. Por acá, por acá. Acá, acá. Por acá, por acá. Marcos Camino. ¿Cómo te va, Lalo? Placer. Un placer enorme. Marcos Camino. No me digas que ha venido... Ah, no, perdón. No, no. Me contó un pajarito con un banchero, que el primer disco, en esa época disco, Long Play, del Grupo Palmera, vos estabas, creo que vos no estabas, se grabó aquí mismo, en este estudio. Aquí, aquí se grabó. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Venimos de Santa Fe, bueno. Estamos en el programa más prestigioso que tiene la televisión. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros tenerlos acá. Que vengan a mostrar lo suyo y, además, a contarnos un poco cómo es este fenómeno de la cumbia santafesina. Porque la cumbia es colombiana, ¿no? Y por alguna cuestión de estas cuestiones culturales, se afincó con mucha fuerza en Santa Fe. Se arraigó. ¿Y saben cuál es el origen de la cumbia en Santa Fe? ¿Por qué? ¿Ustedes de PIB escuchaban cumbia? ¿Era algo natural? ¿Era como un folclore de ahí, de Santa Fe? No, no. Digamos que el grupo que revolucionó, digamos, el tema tropical, fue el Cuartete Imperial, por allá por el año 64. Cuando apareció grabando el perico y cumbia sobre el mar. Y, bueno, todos queríamos imitarlos. Y comenzamos así, como hobby, amigos, comenzamos a practicar esto. Y, bueno, después se convirtió en una profesión, ¿no? Y con un montón de éxitos, ¿no, Cachito? ¿Cuántos éxitos? Bueno, sí, tuvimos la suerte de tener la mente lúcida, ¿no? Para poder elegir los temas y que lleguen al gusto popular, que es lo más importante, lo que quiere cualquier artista, ¿no? Hay una cosa nueva, ¿no? Que estamos haciendo bailar prácticamente cada cuatro generaciones, las cuales van a los espectáculos, la juventud, la adolescencia, la familia. Y, bueno, eso un poco llama la atención que es muy familiar. Que es muy familiar, ¿no? Y que están varias generaciones cruzadas divirtiéndose con la misma mujer. Lo mejor que no puede pasar. Rubén Marcos, un placer tenerlos en este encuentro en el estudio. Los palmeras con nosotros. Pasen a la sala. Bueno, gracias. Ya estamos grabando. Muchas gracias. Muy amables, por acá. Cacho, ¿todo en orden? Sí, querido. Está todo preparado, entonces. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Olvídala, papá. Olvídala. Sí. Papá. ¡Viva! ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que no es conmigo, pero ya no eres nadie en su vida, ella encontró por quien vivir y hoy que la busqué y es un absurdo. ¡Viva! 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 ¡Viva!